Vámonos, impacte de campana, campana, de esquina, esquina, entra Antonio Margarito con el impacto buenosísimo a Manny Pacman Paquiao, la tarjeta de Dona Mara Marita, 10 puntos para Manny Pacman Paquiao, 9 puntos para Antonio Margarito, yo creo que esta pelea la va a perder el mexicano, yo creo que el filipino le va a dar moco más huevo. Así que le viene conectando Manny Pacman Paquiao, caja popular mexicana, Chevrolet Pico, Dunan trabajando duro. Le viene conectando el filipino Manny Pacman Paquiao, Antonio Margarito, los tres contra las cuerdas, caja popular mexicana, Chevrolet Pico, Dunan trabajando duro. Le viene conectando con el impacto, le viene conectando con el impacto, le viene conectando con el impacto, Manny Pacman Paquiao, los tres contra las cuerdas, Toni Margarito, le viene conectando con el otro. No, que no, el mexicano no vale los manos así, tiene que golpear más, 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 el mexicano, está más alto, tiene que pegarle con todo. Ya lo saben, señores, en la casa, en la casa del boxeo. Ya se falta ver a más box. Somos box. Patrocinados por Tecate.